Se cumplieron tres años del asesinato de Mariano Ferreira. Ayer, domingo, hubo homenajes y van a continuar en el día de hoy. Se trata del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y la CTA va a recordar hoy junto al hermano del joven militante que falleció durante la movilización, recordemos, del 20 de octubre de 2010. Lo van a recordar durante un acto esta mañana. Así es, habrá también una conferencia de prensa prevista para las 8 de la mañana. Recordemos que por el asesinato de Mariano, 14 personas fueron condenadas, entre ellas, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a 15 años de prisión. Militantes, dirigentes del Partido Obrero y otros sectores que conforman el Frente de Izquierda se reunieron en el barrio de Barracas, en la esquina de Luján y Pedriel, lugar donde fue asesinado Mariano Ferreira a manos de un grupo vinculado a la Unión Ferroviaria. El encuentro fue al cumplirse el tercer aniversario del crimen. Néstor Pitrola y Jorge Altamira, candidatos a diputados y dirigentes de izquierda, fueron los encargados de inaugurar una placa recordatoria en la vereda de la calle Luján en honor a Mariano Ferreira. Estamos presentes aquí para decirle a Mariano Ferreira que no lo olvidamos, que no olvidamos nunca la causa de la lucha que lo llevó a esta situación y que pensamos seguir hasta conseguir la victoria de los trabajadores. El viernes, militantes de partidos de izquierda se movilizaron hasta los tribunales para pedir que no se le reduzca la condena al autor intelectual del homicidio, José Pedraza, quien apeló su sentencia de 15 años de prisión. El 20 de octubre de 2010, Ferreira protestaba junto a otros militantes del Partido Obrero en una movilización en la que exigían el pase a planta permanente de empleados tercerizados de la línea Roca. Luego de un encontronazo con un grupo armado enviado por la Unión Ferroviaria, un tiro en el pecho terminó con la vida del joven de 23 años de edad.